Difícil para todos, ¿no? Porque al final tenemos tres partidos de nuevo en apenas siete días antes del parque. ¡Qué manera, Ángel Troncho! ¡Sigue en la conducción! Intenta amar el contragolpe. Y el balón hacia la banda izquierda sube también. Por ejemplo, expulsiones, la de Sergi Enric, la de Luis Muñoz en el Málaga. Tremendas esas expulsiones. Un pie derecho que la pone donde quiera. Perú al hueco para Corpas. Bueno, pues siempre está preparada para crear peligro. Cordero Vega, que es el árbitro que dirige el encuentro. Arrancó ya el par... ...que puede sacar el mirández. Y aquí en este caso, fíjate que han sido parecidas, ¿eh? Balón al segundo. ...buen recorte de Stoico. Pierna izquierda, juega por dentro. El cuero para Perú, no las coa en el centro. Uno lugo cero de la jornada 14 donde marcó Kike en el minuto 77. Y de penalti diría, si no está en exceso, achicando agua. Nunca mejor dicho hoy, cuando el avance de Beibar es productivo por la izquierda. Del arquero francés de su juego de pies. Sí, no sé de quién habrá aprendido. ¡Qué barbaridad! Bueno. Bueno. Bueno.